Telepacífico presenta Donatón Valle Solidario, gente vallecaucana unida en pro de quienes más lo necesitan, teleaudiencia, empresariado y comunidad en general, hagamos el aporte que esté a nuestro alcance, productos, mercado o efectivo, Donatón Valle Solidario. Grandes personajes de la televisión regional y nacional, artistas, música, cantantes, deportes e información, Andrea Serna, Mabel Lara, Javier Fernández, Jorge Celedón, Sebastián Yatra y muchas estrellas más. Donatón Valle Solidario, con nuestro aporte ayudamos a las personas que en estos momentos afrontan necesidades económicas y de alimentación. Miércoles 22 de abril, transmisión especial desde el Teatro Estudio de Telepacífico, de 1 y 30 a 8 de la noche. Donatón Valle Solidario, invita la gobernación del Valle del Cauca.